...ni el congelamiento de alquileres y tampoco se va a detener el tema de los desalojos, aunque tienen que ir a una mediación. Sí, es una información que muchos estaban esperando de un lado y del otro. El gobierno ya anunció que no extenderá el congelamiento de los alquileres ni la suspensión de desalojos. El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferrarisi, dijo hoy que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, sino que se hará uso de las herramientas que generó la nueva ley de alquileres y destaco que los recursos que estima el Estado para generar soluciones habitacionales. La ley de alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación. Ya no va a haber extensión del decreto de necesidad de urgencia. Esto lo dijo el Ministro en diálogo con la agencia TELAM en referencia a la medida adoptada por el Gobierno Nacional durante los meses de pandemia para proteger precisamente al sector de los inquilinos. El funcionario reafirmó además que no hay extensión. Lo más fuerte en la reglamentación de la ley de alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP por parte de los contratos. La ley de alquileres establece que el Ministerio de Justicia tiene que facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres. En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia ayer y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, atención con esto, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.